La verdad es que estoy siendo tan mala con Aiden y Aiden tratando de ayudarte. Wow, si estaba lejos. No se vea tan lejos desde el camino. A ver, te voy a poner en la sombra y deja que Aiden se mueva porque eres muy lenta, Judy. ¿Hay alguien ahí? Tres personas mínimo. No, son varias cuatro. Es una familia. Más de las caminas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Primero, agua. Aunque tenía mucha sed. Hola. Siento mucho molestar. Solo estoy buscando un lugar para dormir y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. Por favor. Estará helado en la noche. No tengo a dónde ir. Y prometo marcharme por la mañana. Te dije, no puedes quedarte. Debes irte ahora. ¿No alcancé a ponerla en el granero? Ah, que con los navajos. Está bien. Quédate esta noche. Entra. ¿Cómo te llamas? Jodie. Soy Paul. Mis hijos, Corey y Jay. Mi madre, Shimasani. No te sorprendas si no responde. Ella no ha hablado en años. Estábamos por cenar. ¿Quieres acompañarnos? Sí. Sí, gracias. Nivel de carga. Nivel de carga... ¿Por qué no me dice el nivel de carga? Muy baja porque no ha estado cargando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ahora sí ya se está cargando? Creo que sí. Creo que no se estaba cargando el control. Sin boberías. Tengo hambre. Siéntate. Gracias. 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 No veo muchos turistas por aquí. ¿A dónde ibas? Solo me muevo de vez en cuando. Creo que si sigo viajando sabré hacia dónde me dirijo. Ya veo. Este es el primer rancho que veo en Millas. Solíamos ser más. Muchos fueron a la ciudad. La vida es dura aquí. ¿Tú crías caballos? Sí. Mustangs. También tenemos algunos churros. ¿Churros? Ovejas. Vendemos su lana y leche. No es mucho, pero podemos vivir. ¿Realmente están alejados de todo aquí? Mi familia siempre vivió aquí. Nací aquí. Seguro muera aquí. Les digo que viajen. No hay futuro aquí para ellos. Pero... Quieren estar con su abuela y conmigo. ¿Qué es eso, viento? Tornado. ¿Qué es eso, viento? Tornado. Creo que solo puedo hacer tres preguntas. No las alcancé a preguntar sobre ser navajos. Que era obvio, pero... Y además porque se llama el capítulo navajo, pero... ¿Vienes? Quédate aquí. No importa qué pase. Lo que pase... ¿De qué hagas? ¿Quieres vivir? Cierra la puerta y no salgas hasta mañana. ¿Sí? ¿Por qué cheerle na places? Queír. Ajá. Machín. La terraza no... Ok, la abuela, el perro.